La historia de Slipknot está llena de giros oscuros, y casi todos en el grupo tienen una historia trágica que contar. Echemos un vistazo a los muchos terribles incidentes que han afectado a la banda. Esta es la trágica historia de Slipknot. Muchos miembros de Slipknot han tenido momentos difíciles en sus vidas, pero pocos empezaron tan pronto como el vocalista Corey Taylor. Según Blabbermouth, Taylor pasó parte de su adolescencia viviendo en un parque de remolques cerca de Waterloo, Iowa, donde, según él, las actividades eran algo limitadas. Él dijo, En un lugar como ese, la verdad que solo hay dos cosas para hacer, drogarse y tener sexo. Como resultado, el joven Taylor desarrolló un gusto peligroso por los narcóticos. Cuando era adolescente, Taylor dijo que una vez se despertó en un contenedor de basura a 20 kilómetros de su casa, sin camisa, sin zapatos y con sangre en la cara. Su memoria de los hechos era borrosa, pero supuso que había estado en una fiesta y que tuvo una sobredosis, y en vez de llevarlo a un hospital, sus amigos simplemente lo arrojaron en un contenedor de basura, creyendo que estaba muerto. A pesar de esa aterradora experiencia, hubo un lado positivo. Durante su larga caminata de regreso a casa, el joven Taylor decidió que tenía que salir de ese lugar, y realmente lo hizo. El segundo álbum de Slipknot, Iowa, es tan brutal como aparenta. Según Revolver, al menos una parte del sonido del álbum se debe al hecho de que su grabación fue un espectáculo de terror absoluto. La banda estaba en un momento oscuro debido a la repentina y inesperada fama que les trajo su primer álbum, y el abuso del sexo y las drogas que suele venir con ese estrellato del rock los dejó vacíos y deprimidos. El productor Ross Robinson se rompió la espalda durante la grabación y fue confinado a una silla de ruedas. El cantante Corey Taylor tenía problemas personales y con la bebida, y al parecer recurrió a cortarse con vidrios rotos durante las grabaciones para poder sentir algo. Tanto el guitarrista Jim Root como el DJ Sid Wilson sufrieron crisis nerviosas, y el espeluznante sonido de este último se convirtió en la inquietante intro del álbum Five Fifteen. Y al terminar de grabarlo, las cosas no se pusieron más fáciles. La banda trabajaba con una discográfica que esperaba algo agradable en el exitoso disco, y no el furioso álbum Iowa que recibieron en su lugar. Y las cosas no mejoraron tampoco después de eso. Iowa salió una semana antes del 11 de septiembre, y la música agresiva de la banda fue prohibida en muchas estaciones de radio luego del ataque terrorista. Al percusionista de Slipknot, Sean Clown, Crayon le gusta mucho hacer payasadas en el escenario al estilo Gigi Allen. Según Louder, Crayon tenía una tendencia de perderse en la música durante los shows en vivo, y se comportaba tan peligrosamente que hasta su esposa le decía, te estás pasando de la raya. Si mueres, serás un simple recuerdo en algún libro. Durante un tiempo, Crayon se sintió bastante intrigado ante la perspectiva de ganar el premio Darwin en la categoría de actuaciones de heavy metal. -"Me gusta hacer registros, me gusta hacer videos, me gusta vivir en L.A., me gusta viajar, pero es todo sobre jugar en la vida." Hasta que un incidente en particular lo calmó. Una de sus primeras acrobacias era tirarse de cabeza a un contenedor de basura para luego pararse y patear a la gente en las piernas mientras usaba el contenedor para protegerse. Pero desafortunadamente, en un Ozfest, el barril en el que se tiró estaba parcialmente lleno de agua y quedó atascado. Por unos 35 segundos, la cabeza de Crayon estuvo sumergida y estaba seguro de que moriría. La trampa acuática mortal fue finalmente retirada y el payaso sobrevivió, aunque la aterradora experiencia le enseñó una lección. Aunque a pesar de todo eso, Crayon sigue afirmando que a veces le gusta recibir una dosis saludable de dolor personal durante los conciertos. Hoy en día todo el mundo conoce Slipknot, pero en el 2003 eran relativamente nuevos. Su álbum más reciente en ese entonces era el brutal Iowa, por lo que era fácil verlos como impredecibles y chocantes, porque bueno, eran exactamente eso. Y tal vez por eso, la policía asoció a la banda con un horrible asesinato cometido por dos fans de metal de San Bernardino, California, a mediados del 2003. Para ser justos, Jason Lamar Harris, de 20 años, y Amber Rose Riley, de 16, declararon específicamente que estaban escuchando Slipknot antes y después de lo que hicieron. Al parecer, el dúo estaba particularmente interesado en la canción de la banda Disasterpiece, que contiene algunas letras bastante espeluznantes. Así que tal vez sea comprensible que la policía haya tenido sospechas. Pero pronto se supo que el dúo había estado planeando el atroz acto durante meses, y que hasta ya habían hecho un intento fallido. Así que, independientemente de sus gustos musicales, ambos fueron juzgados como adultos y sentenciados a prisión por su crimen. Y Slipknot, por supuesto, no recibió cargos. En agosto del 2008, Slipknot estaba pasando por una mala racha. La banda se había visto obligada a cancelar varios conciertos porque el baterista Joey Jordison se rompió el tobillo, aunque algo aún peor en relación con la banda se avecinaba en Sudáfrica. En la ciudad de Krugerstorp, un estudiante de 18 años de edad irrumpió en la Escuela Secundaria Técnica Nick Diederich agitando una espada y atacando a la gente, vistiendo un traje y una máscara muy similares a las de Jordison. El estudiante mató a una persona e hirió a otras dos, y la gente pronto comenzó a culpar a la banda, alegando una vez más que de alguna manera ellos habían inspirado el acto. El director de una red local de apoyo a estudiantes dijo a los medios, vino aquí disfrazado como el tipo de Slipknot. Sabemos que la música y las drogas traen consecuencias. Los jóvenes necesitan estar informados de los efectos de la mala música satánica. Al principio, Slipknot se negó a comentar sobre el incidente, pero el cantante Corey Taylor finalmente expresó su conmoción. También señaló que la banda y su música no pueden ser culpadas por las acciones de una persona perturbada. Afortunadamente, las autoridades sudafricanas estuvieron de acuerdo con eso, y el jefe de la Unidad de Psicología Investigativa de la Policía dijo, "...la gente llega a conclusiones precipitadas, y siempre es Dios o Satanás quien le dice a los asesinos lo que deben hacer. Estas nociones no deben tomarse en serio. Es simple. Alguien, por su propia voluntad, es capaz de matar a otra persona." El bajista y compositor Paul Gray era un miembro muy querido de la banda. Era un hombre agradable, amistoso y con pieza en la tierra, incluso a pesar de todo el éxito que tuvo en su carrera. Pero tristemente, su vida no estaba destinada a durar mucho. Como muchos otros, Gray luchó contra la adicción a las drogas. Para cuando Slipknot estaba preparando su tercer álbum en el 2003, él era tan dependiente a la heroína que el resto de la banda tuvo que intervenir. Gray pudo dejar temporalmente su hábito con su futura esposa, Brenna. Aunque parecía ser el pilar sobrio de fuerza y calma entre sus compañeros de banda, quienes eran mucho más caóticos, sucumbió inesperadamente a una sobredosis accidental de fentanilo, morfina y Xanax en el 2010. Más tarde se reveló que también mostraba signos significativos de enfermedad cardíaca. Sólo tenía 38 años, y Brenna estaba embarazada de su hijo. La estremecedora muerte del bajista sacudió fuertemente a Slipknot, y tuvieron una videoconferencia de prensa para abordar la tragedia con lágrimas en los ojos. Brenna estaba firme con todos los de la banda al principio, pero pronto empezó a culparlos por no ayudar a Gray. El médico de Gray, Daniel Baldi, que le recetó sanas a pesar de su adicción, fue finalmente llevado a juicio por 10 cargos de homicidio involuntario. Finalmente fue absuelto de los cargos en el 2018. Uno pensaría que el gran guitarrista de Slipknot, Mick Thompson, tendría poco que temer en una confrontación física, pero en el 2015 se vio envuelto en una pelea tan seria que terminó en el hospital. ¿Quién lo golpeó tanto así? Bueno, nada más y nada menos que su propio hermano Andrew, y como era de esperar, Mick le devolvió el golpe. Según se informa, los hermanos Thompson habían estado tomando en una casa en Clive, Iowa cuando empezaron a pelear. La embriagada batalla los llevó al patio delantero del edificio, y en cierto momento incluso comenzaron a usar cuchillos. Ambos hombres sufrieron puñaladas no letales, aunque Mick recibió una en la nuca. Puede que las reuniones familiares se hayan vuelto incómodas luego del incidente, pero al menos le dio a Thompson una brutal historia que contar. Ni Andrew ni Mick presentaron cargos, aunque la policía de Clive les dio cargos de conducta desordenada a ambos. Lamentablemente, al menos tres personas han muerto en los conciertos de Slipknot a lo largo de los años. Según informes, una estudiante de 21 años de Michigan murió luego de sufrir un paro cardíaco mientras asistía a un concierto de Slipknot en el 2005. En el 2009, se informó que una persona de 29 años que asistía a un concierto colapsó repentinamente también a causa de un paro cardíaco fatal. El incidente más reciente ocurrió en el 2019, cuando un fan de 62 años de edad estaba participando en un Mosh Beat en el concierto de Slipknot en el Knotfest de Tinley Park, Illinois. Al parecer, el fan recibió un golpe y colapsó. Comenzó a tener una convulsión, y ya que no pudo recibir atención médica inmediata, falleció. Trágicamente, esto sucedió pocas semanas después de que la banda hubiera calmado una situación potencialmente peligrosa en otro concierto en San Bernardino, California. En ese incidente, el cantante Corey Taylor detuvo abruptamente el concierto para permitir que el personal médico llegara y tratara a los fans heridos. El primer cambio importante en los integrantes de Slipknot desde la muerte de Paul Gray se produjo en diciembre del 2013, cuando la banda destituyó a su baterista de muchos años, Joey Jordison. Toda la situación era bastante misteriosa, ya que el cantante Corey Taylor dijo que la decisión había sido extremadamente dolorosa, diciendo a Living Out Loud LA, "...cuando nos separamos de Joe fue honestamente por necesidad. Empezar a seguir adelante sin él Paul." Y la verdad no salió a luz hasta el 2016, cuando Jordison reveló en la ceremonia de entrega de los premios Metal Hammer Golden Gods que su partida fue provocada por una condición médica. Jordison sufre de una forma de esclerosis múltiple llamada mielitis transversa, y esta desagradable enfermedad nerviosa le impidió ejecutar su instrumento por meses. Eventualmente logró hacer retroceder la enfermedad y recuperar su habilidad de tocar la batería, pero describe la experiencia como algo que no le desearía ni a su peor enemigo. También agregó que no tiene rencores hacia su antigua banda por su partida. A veces, las mayores tragedias en la vida no te suceden a ti, sino a tus seres queridos. El percusionista de Slipknot, Sean Crahan, experimentó lo más devastador que le puede pasar a un padre cuando su hija menor, Gabrielle, de 22 años, murió inesperadamente. Según TMZ, la causa de la muerte fue una sobredosis accidental de drogas. Aunque se informó que tenía antecedentes de consumo de drogas, había publicado sobre su sobriedad en Instagram sólo unos días antes del incidente, donde indicaba que llevaba cinco meses sobria. Crahan, completamente devastado, lidió con esta tragedia con el tipo de madurez y gracia que uno no esperaría de un hombre que usa una máscara de payaso y causa estragos para ganarse la vida. En un elegante mensaje en Facebook a los fans de la banda, agradeció a todos por su apoyo, se disculpó por no poder responder personalmente a todos los que se habían acercado, y expresó su gratitud por los que lo hicieron. En el 2019, otra tormenta azotó a la banda cuando el percusionista del grupo Chris Fenn, conocido por su máscara de nariz larga, demandó al resto del grupo, alegando que la estructura de negocios de Slipknot se había vuelto tan confusa que los otros miembros de la banda y su gerente de negocios estaban, esencialmente, robando dinero. Fenn exigió que el Departamento de Contabilidad Forense viera exactamente cuánto dinero se le debía, y el resto de la banda no estuvo muy contento con las acciones del percusionista, así que rápidamente lo echaron del grupo. La banda emitió entonces una declaración pública que no dejaba lugar a dudas sobre sus sentimientos, diciendo misteriosamente, Chris sabe por qué ya no es parte de Slipknot. Estamos decepcionados de que haya elegido acusar e inventar alegaciones, en lugar de hacer lo que era necesario para seguir formando parte de Slipknot. Hubiéramos preferido que no tomara el camino que tomó, pero la evolución en todas las cosas es una parte necesaria de esta vida. Según Blabbermouth, Fenn ha especificado que el cantante Corey Taylor y el líder de la banda Sean Crahan son las personas que él cree que están recibiendo cantidades indebidas de dinero. Pero a pesar de sus acusaciones, el músico parece tener la esperanza de volver a Slipknot. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus bandas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.